El mercado de la música actualmente es dominado por artistas de gran trayectoria como Giovanni Ayala, Gali Galeano, Johnny Rivera y el rey del despecho Darío Gómez. Sin embargo, entre ellos hay una mujer que hace carrera para llegar al estrellato. Hablamos de la reina de la música popular, Arely Sena. Esta paisa que se crió en el campo es una mujer que como muchos músicos en Colombia le ha costado despegar. En un país donde la industria musical es para algunos pocos, sin embargo el talento no se improvisa y esto se ve en esta gran artista. Yo amo la parte de composición, respeto y valoro a mis colegas, a mis compositores de Colombia. Y en unas 170 obras musicales que tengo compuestas, grabadas en la voz de muchos artistas, grabadas en mi voz o todavía en mis cuadernos, me parece una bendición de Dios que no todo el mundo tiene, me parece que es un don que solamente lo da Dios. No es decir, voy a sentarme a componer, la canción simplemente llega, a mí me llega la canción con melodía y todo cuando pienso en hacerla. En este género que en su mayoría lo interpretan hombres, la pregunta es qué tan difícil es ser cantante y más para una mujer que se enfocó en este género popular. Ser mujer y cantar es más difícil porque en la música popular se han conocido grandes artistas, pero hombres. Toda profesión, todo oficio que hagamos siempre va a tener sus dificultades, eso lo he tenido claro toda la vida, más cuando se viene de una familia humilde, sin recursos económicos, más cuando se viene sin tener a nadie en la familia, en la música, es muy duro, pero la verdad hoy en día me pregunto cómo he logrado algunas cosas y por la voluntad de Dios y la perseverancia del trabajo. Hay canciones que por supuesto son el resultado de la pasión de esta reina, muchas canciones que hacen parte de la carrera musical de esta paisa, pero hay una que para ella se ubica en el lugar más importante de su recorrido como cantautora. Mi obra más representativa es grabada en mi voz, es Señor Prohibido, una canción que ha sonado en muchos países, que ha sonado muy bien en el Ecuador, en el Perú, que suena en Venezuela, en España, que suena en Costa Rica, donde ha estado en varias giras. Yo creo que en gran parte de las colonias colombianas en el mundo, Señor Prohibido es una de las canciones que más identifica a Colombia en cuanto a las voces femeninas. Esta hermosa mujer que tiene toda una historia por contar y amante por su trabajo reconoce que hay una sociedad que como muchos compositores ha influenciado siempre la vida de esta artista. Yo defiendo a Saico a capa y espada, todos los de Saico lo saben, todas las directoras que han pasado por Antioquia lo saben. Antes de Saico mi sueño era entrar a Saico y yo decía ¿cuándo entraría a Saico? Tengo mi seguridad social para mis hijos, hace pocos años tuve una cirugía, tuve una enfermedad y me operaron y la verdad yo me sentía como una reina en ese hospital, absolutamente un peso, tuve que pagar nada, realmente defiendo mucho a Saico y invito a todos los autores colombianos, no para que entremos en polémica, no para que discutamos, no para que peleemos entre sí, sino para que unidos saquemos a Saico adelante. Esta gran compositora no dejará de escribir esas letras que llegan al alma y como dice ella, seguirá siendo esa artista sensible en su música, esta mujer, la reina de la música popular, Arely Senado. No sé qué tiene señor que me enloquece, no sé qué tiene que al verlo me estremece, cuando me mira, me siente...